todo guatemalteco incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la república de guatemala aunque sabemos que su nombre correcto es la nueva guatemala de la asunción sin embargo con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha refiriéndose a la capital de guatemala a quien se le ocurrió tal cosa vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón el caso es que cuando es fundada la suya capital en pocos años se habían trazado a las calles señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia x no había pues calles que tuviesen nombre y los bares por supuesto no existían ni en las páginas amarillas ya que tampoco las habían inventado en el siglo 18 a pesar de ello se sabe que todas las calles llegado al siglo 20 tenía un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos hay que recordar que el trazo original de nuestra capirucha perdón nuestra ciudad capital tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la décima segunda y de primera a décima octava es decir caminando a paso regular nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas en aquellos primeros años de la ciudad capital las calles no tenían nombres al igual que los barrios porque sencillamente no existían bueno amigos aquí estamos ya de regreso para seguir hablando un poco sobre el fútbol en guatemala como un dato anecdótico les contaré que mi padre tuvo por muchos años un equipo de fútbol el cual competía en los campos de la colonia la florida yo participaba en un equipo de fútbol en la categoría de mosquitos en ese tiempo yo estaba así chiquito y bastante flaquito y recuerdo que en los partidos de fútbol de la liga nacional los cuales eran narrados por don ernesto ponces arabia se mencionaba mucho la fábrica de pelotas el toro dicha fábrica estaba localizada sobre la avenida helena según recuerdo y que en cierta oportunidad para mi cumpleaños mi papá me regaló un billete de 10 quetzales era mucho dinero en ese tiempo 10 quetzales y lo primero que hice fue contarle a mis amigos de mi equipo y todos a manera de comitiva nos fuimos a comprar una mentada pelota del toro felices regresamos a casa con la pelota que a un recuerdo era de color negro y blanco de allí para adelante la pelota no vio mucha acción a menos del lado mío y de mi equipo de mosquitos en general pesaba tanto la pelota que la primera patada que le di sentí que la pelota aunque se movió un par de metros se había movido con todo y las uñas de mis pies así era de dura y pesada la dichosa pelota del toro sale esto porque un gran amigo y compañero de trabajo de nombre Jimmy Sáenz tico de corazón cierto día que hablábamos de los equipos de nuestros países me hacía comentarios sobre las pelotas que antes se usaban para la práctica del fútbol allá en la linda tierra Costa Rica él me contaba que las pelotas allá en Costa Rica eran hechas con puro cuero de vaca y que pesaban tanto que si alguien lograba hacer un centro con ella nadie quería cabecear la mentada pelota quería valor realmente de pegarle un cabezazo a dicha pelota me decía el amigo aquí Jimmy Sáenz bueno amigos antes de continuar contándoles sobre mi amigo Jimmy Sáenz vamos a poner una bonita melodía con la marimba Voces de Occidente y nos regala esta hermosa melodía que titularon Águila FC y nos regala esta hermosa melodía con la marimba Voces de Occidente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.